hola muy buenas a todos chavales aquí de nuevo adri y hoy os traigo un nuevo capítulo bueno un nuevo empieza con la nueva serie de battlefield 4 y nada deciros que no jugaba anteriormente y que todo es nuevo aunque eso sí es el pequeño trozo que va desde el principio hasta donde casi le mete el tiro compañero cuando entra a esa habitación y salen los pájaros lo grabado ya hasta tres veces porque me da fallo el juego así que decidiré cortar esos 34 segundos antes de que me deje de grabar el programa porque si no luego no se puede reproducir ni siquiera ni exportar aún menos así que nada os dejo con la cinemática negativo sargento de primera rey que rey que estás despierto despierta tío quédate conmigo bien hecho rey que eres un conductor de primera y vas bien hasta que se jodió encenderá luz pack el asiento no se mueve en la situación ha sido peor que puede pasar es que apunta el pánico cuando hablas así me acojono tío para que ayúdame a mover este asiento nos seguimos hundiendo mierda te sacaremos de aquí me oyes como las puertas están atrancadas mierda esto no era lo que tenía que pasar antes un rey que coge mi arma en que cojones piensas ya en que cojones piensas si el lobo quiere sobrevivir tiene que arrancarse dispara negativo no lo hagas ahora rey que revienta la ventana es una orden joder rey que no lo hagas salvaos vosotros salid de aquí pues si es una orden lo siento pero es una orden así que 13.38 minutos antes vale llevamos un scar parece ser pediros también perdón por si me escucháis mucho respirar, toser o la voz ronca debido a que estoy un poquito resfriado y y por eso quizás me notéis un poco raro vale subimos vale pulsar para abrir abrimos y abrimos no me gustan esas cosas hostia los pájaros chicos aquí corto porque se me va a parar el juego y prefiero grabarlo en dos trozos y que os perdáis unos cuantos segundos vale bueno chicos os cuento lo que ha pasado hemos conocido a Dune que es otro compañero y nada aquí pack nos han estado a punto de meter un tiro a bocajarro y Dune ha salido también y nos ha dicho que nos ponemos juntos de la ventana así que no os habéis perdido nada interesante vamos a ver vamos a ver vamos a coger esta por un lado que va a ser el arma principal y esta el revolver de secundaria bueno vamos a ver que hay que hacer venga joder con iris venga enemigos en las ventanas de enfrente no me dejan moverme no tienen mas los ves si 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 hay que pero quita a ver vamos a ver como he tirado el revolver vale chica eh hola peta mucho eh hostia que mata de un tiro en la cabeza venga vamos recarga en serio ha subido como ha subido ala bueno venga bueno quítate del medio y podré pasar sal de la escuela sal de la escuela venga eeeh esos lagazas de guardado pero que no me eches para adelante ala hola 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 racha bonificaciones 400 eh joder me encanta el revolver estoy deseando desbloquearlo en el multijugador por lo que tiene pinta de petar de petar hola eliminación al límite hostia le tenemos aquí alguno eva vale fuera venga va hostia hostia aquí va a haber gente no va a haber gente vamos a usar un poquito el fusil para que lo veáis destrucción en el entorno es destrucible algunas partes se pueden destrozar mediante disparos como la madera el cristal los bloques de cemento huecos pero los muros más resistentes requieren más potencia usa el lanzagranadas o el explosivo c4 vale pues vamos a usar el lanzagranadas mejor no venga 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 eso es puedes llevar dos armas y dos dispositivos diferentes teclas de 1 al 4 venga que haces un telemetro o venga vamos a explorarla si si debería ser el punto de extracción que hay al suroeste el suroeste el suroeste se supone para acá pues no lo veo bueno da igual ahora vamos al pepos venga y no llega ahora eso ya está eliminado jaja ala ala que no corran vale esto es a a a a vamos a ver vale en armas lo que queremos son los dispositivos vamos a ver vamos a poner la mira con la T y llega el tejado de la fábrica se está guardando la partida había un pavo por aquí que no sé donde se haya metido vale por aquí no viene nuestro compañero donde vale 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 a a la mierda eliminaciones múltiples y todo ala enemigo abatido ala enemigo abatido ay, no te he dado como es eso como me explicas eso si le disparas al bidón revienta si, que pinta si, hostia como revienta han hecho un buen trabajo los del evolution G para lanzar a la ganada vale vamos a ver no, me he equivocado perdón perdón, perdón, perdón vale pues venga vale vale eliminación de patrulla ahí va pues si que tienen puntería ¿no? los pavos estos joder pero bueno tú, que pasa menos mal oiga menos mal que lo tengo en dificultad normal lo lleva a tener en difícil y me revienta venga te lo tengo que decir yo ¿en serio? ¿seriously? hay pavos vamos a ver venga, pasa, pasa de lejos el revólver parece que mata de tres balas ahora es bastante lento disparando la verdad vale vale otro fuera y deberíamos repasar por aquí hoy va o tienes mejor puntería o o lo de más clara a mamarla mala faca vamos a ver está guardando aquí hay para abrir dispositivos vale hecho si no me equivoco sí RPG ¡Volva! ¡Hostia! que casi nos la cuelan tenemos que ir limpiando ¡ay! que me das que me das boludo ¡hoy va! que bien pero bueno ¿pero estás tonto o qué? bueno ahora joder joder oí va pero bueno ¿quién me ha disparado? joder el revólver como peta ¡oh va! otro me encanta me encanta el revólver en serio chicos pero bueno te quieres estar quieto venga va 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 hola hola pero bueno quieras acuchillarlo coño ya entre que me equivoco de tecla y tarda dos hola me he quedado sin cabaña estamos de recor- de co- la acción venga ya estoy cansado le disparo en la cabeza disparo en la cabeza y voy a quitar la mira ya que estamos de cerca ya que estamos de cerca venga fuera bitch ráfaga vamos en ráfaga parece ser que bueno son acas todo hay que pocos llegan no comparado con el Battlefield 3 que bien que bueno soy joder vela 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 venga asoma pero bueno pero bueno a ver si vela vela a la mierda gilipollas o sea a la con la fábrica que se supone que es esto la fábrica hostia que escenario que gráficos y que de todo y he deciros chicos que estoy jugando en el ordenado más lejos dentro de lo que cabe que no es malo ni mucho menos pero simplemente el de gamer lo tengo roto así que si algún caso no subiese todos los días y tal ya sabéis por lo que es pero vamos creo que sí que si aguanta este subiré todos los días un capítulo intentaré por lo menos aunque los exámenes y todo eso puede ser que me impidan hacer un vídeo cada día pero bueno pero tío pero si te metí un kickazo pues nada devolución al poder a correr corre 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 hostia 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 si que pinta de ser el de arriba no no por nada venga le pego un kickazo y no no pasa nada no para subir más para arriba más 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 hay que así venga va 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 venga ahora subo hostia 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 no 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 cabrón no 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 ay bueno para abajo para abajo hostia a ver si le ha pillado una pierna a ver como estamos coge a ver como salimos de esta si salimos vivo ok eeeh no oh 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 ay ay a ver nada más a ver cojonudo no me ves se me acaba de caer un edificio entero y estoy genial sal fuera sal fuera venga por favor por favor por favor por favor por favor por favor no tiene pinta de ser muy aldeano hostia ya 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 voy ya voy un lobo atrapado se arranca la pata para sobrevivir venga el hueso está hecho en polvo solo queda carne y tela hazlo córtala dios hacer de cirujanos oh me ha doliado hasta ahí me dieron un cuchillo de tres horas no se lo perdáis nos atacan abajo abajo vamos vamos que duele el helicóptero vamos esos aperba ya no se están bien no vamos adentro si te pondrás bien Dan te pondrás bien 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 me toca conducir supongo si claro que si te pondrás bien vamos venga entra ok ok joder que cochecito no por tres aquí tú no hemos perdido la la opción venga venga va 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 venga 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 se supone tenemos que ir abajo bueno en el minimapa a la flechita ahí va muy bien y porque tengo el carnet de conducir f 500 no es hostia no me gusta no me gusta no me gusta que no ve una mierda no ve una mierda acelera acelera Venga, va, va, va Mal asunto Mal asunto, mal asunto, mal asunto Mal asunto Corre, 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 corre Corre Ya, ya, ya Uf, uf, uf Uf, uf, uf No, no Venga A mamarla Ahora si me lo puedo cargar, ¿no? Venga, va, 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 va Ya, vamos, vamos de camino Usamos el turbo, corre Corre, 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 caballito Por la carretera Acelera, acelera Ya, coño, ya Eh, 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 que a mí no me da Hostia, ahí, que no ¿Qué cojones haces? Que me caigo del coche Vale, yo le doy cera Venga, va, va Hala, impactado ¡Hijo de perra! Mala faca No, no Ay, madre mía Eso me ha dolido Y ahora es cuando Estamos saliendo El coche Están en el ajo Teníamos que comprobarlo Que salimos los tres Sí Vale Bueno, vale Pues allí nos quedamos Bueno, chicos Y parece ser que Aquí ha acabado la misión Espero que os haya gustado Recordad darle al like Y favoritos Y todo ese tema Cuidaros No olvidéis de puntuar El canal Bueno, el vídeo Y... Y un saludo Adiós